Es un término que estudiamos en economía, que se estudia en economía, que es un proceso que combina dos procesos conocidos por nosotros en estos últimos años. Por un lado la inflación, que como ya sabemos es el aumento persistente y generalizado de precios, es una situación que hoy los argentinos lo vivimos, ¿no es cierto?, con inflaciones por encima de los dos dígitos, con proyecciones para este año que podrían acercarse al 200%, con lo cual este proceso ya está en curso, ya viene en curso, la verdad que tuvimos que transitarlo prácticamente estos cuatro años y ya es un proceso, como te decía, conocido por todos. La recesión económica, que es el otro proceso que se combina y conforma la extensación, es el proceso por el cual el producto bruto no crece en el país, es decir, vos tenés en la conformación para medir si una economía crece, se estanca o decae, tenés que medir su volumen. Y cuando el producto no puede lograr crecimiento, vos podés hablar de un estado de estancamiento. Ahora, cuando este disminuye respecto del año anterior, estás hablando de una recesión. Y es un proceso que se lo vivió en Argentina muy marcadamente en el año 2000, más o menos, después de la crisis, ¿no es cierto?, en el 99, la salida de la convertibilidad, se lo vivió, ahí se lo vivió muy palmariamente. Y lo que recordamos de ese proceso fue el profundo desempleo que se produjo en Argentina, porque la recesión es eso justamente, es caída de actividad, pero la caída de actividad se manifiesta en disminución de actividad de las empresas o cierre directamente de estas, ¿no es cierto? Entonces, es un proceso que genera una tensión social muy significativa. Yo te diría que entre inflación y recesión preferiría un proceso inflacionario que las cosas más o menos funcionan si los precios se distorsionan, pero la actividad continúa y el empleo continúa. Tal vez no alcanza el poder adquisitivo, como lo estamos viviendo actualmente, pero el otro proceso es más nocivo para la sociedad. La estanflación combina ambas cosas. Y ahora vamos a ver si es factible llegar a ese proceso, como lo plantea el presidente Millet. Yo te diría que si vos hoy le sacás una foto a la situación argentina, podés claramente inferir de que vas a ir a un proceso de esta inflación. ¿Por qué? Porque la inflación no va a desacelerarse el día 11 de diciembre porque el presidente tome una medida. El proceso de desinflación o disminución de inflación es un proceso que lleva un tiempo a partir de tomar varias medidas en el simultáneo que apunten hacia lo mismo. Y eso, para que produzca sus efectos, no va a pasar menos de seis meses a un año, ¿no es cierto? Ahora, bien, si vos mirás por el lado de la actividad económica, si con la foto de hoy podemos entrar en un proceso recesivo, te diría que sí. Y máxime teniendo en cuenta las definiciones que va tomando el presidente electo. Es decir, él plantea con mucha claridad de que va a ir a un ajuste fiscal fuerte. Y si vos, el Estado se retira de alguna manera con menos inversión, ya sea en obra pública, en subsidios, en salarios, en los distintos ítems que él por lo menos va deslizando que podría llegar a tocar, ese dinero que no ingresa a la economía real por parte del Estado produce un efecto, te diría, de disminución de actividad económica, porque básicamente se retira un actor importante o se retira en parte un actor importante de la economía que es el Estado, que es el gasto estatal. Entonces, bajo esas medidas, y te diría que son medidas que cobran sentido, o por lo menos el presidente electo las tiene que manifestar, porque él, su primera incursión como presidente electo fue ir a Estados Unidos a ver de qué manera reperfila o replantea el programa con el Fondo Monetario. Y en ese contexto tuvo que plantear un poco lo que quiere escuchar el Fondo Monetario, es decir, que va a hacer las correcciones necesarias en materia fiscal de manera de que quede en excedente y que pueda pagar la deuda. Un poco esto es lo que fue a plantearle. Y en ese contexto no podría ir con otro discurso, más que voy a reducir el gasto. Entonces, también esto apunta a retomar la confianza y la confiabilidad que se perdió con agentes externos que le prestaban fondos a la Argentina. Entonces fue también a plantearle un poco el mismo discurso. Vamos a hacer las correcciones en Argentina, vamos a reducir el gasto, vamos a poner las cuentas en equilibrio y lo vamos a hacer rápido. Es lo que quieren escuchar los inversores para que por lo menos nos presten atención nuevamente y podamos salir de este estado de falta de credibilidad que tiene Argentina y que en función a eso no puede conseguir financiamiento para solventar el déficit fiscal o para emprender un proceso de recuperación de la actividad económica. Bien, en esta búsqueda que tiene el presidente de bajar la inflación y por eso tomaría todas estas medidas, el tema es que en ese proceso quienes van cayendo, quizás como usted decía, la baja en la actividad económica, la desocupación, baja en el consumo, que la gente se tenga que ajustar y que dejemos, como dijimos, de consumir. O sea, ¿en ese proceso qué puede llegar a pasar en la gente, en el trabajador? ¿Cómo podemos llegar a pasarla durante todo ese proceso? Claro. Bueno, mirá, por eso te decía, si se combina este proceso y se da, y vuelvo a repetir, con la foto de hoy, es muy probable caer en ese proceso de esta inflación porque el Estado se retira de la actividad económica dejando de inyectar recursos, ya sea por obra pública, por subsidio, por programas de ayuda social, por transferencias discrecionales a provincias, etc. En definitiva, recursos que llegaban al terreno, ¿no es cierto?, a un comerciante, a un almacén, a una empresa, eran recursos del Estado. Si el Estado se retira, eso puede, va a provocar sin duda, una disminución de actividad. Y esta disminución de actividad combinada con la inflación alta, que significa pérdida de poder adquisitivo, lo hemos charlado en reiteradas ocasiones, la inflación para la gente es pérdida de capacidad de compra, porque los precios se encarecen, los salarios no acompañan en la misma medida, entonces se pierde capacidad de compra. Si tenés pérdida de poder adquisitivo por inflación y pérdida de actividad económica que puede ajustar por trabajo, es decir, las empresas cuando se vean que disminuyen su nivel de operaciones, a lo primero que recurren es a la reducción de personal. Entonces puede tener gente desempleada, puede subir el índice de desempleo. Y si en ese sentido, por eso creo que el presidente plantea que la única billetera disponible va a ser la del Ministerio de Capital Humano, que es la que va a atender a lo que él denominó los caídos, ¿no es cierto? Y los caídos son justamente, pueden ser estas personas que pierdan su empleo, que pierdan un programa, una ayuda del Estado, o aquellos que no puedan reinsertarse en el mercado laboral. Ahora bien, también quiero llevar algún tipo de expectativa positiva, porque yo creo que el presidente electo planteó con toda crudeza los escenarios posibles, de manera también de hacer un llamado a atención a la sociedad, es decir, si seguimos en este camino y no convalidan algunas determinaciones, este puede ser el destino. Ahora, mirándolo positivamente, si logramos la economía argentina o argentina, a partir de este sinceramiento, si se quiere, de la realidad, que logra despertar expectativas y confianza nuevamente en el mercado externo, pero también en el mercado local, porque también hay gente o actores económicos que hoy están expectantes y que no mueven la ficha, digamos, porque todavía no tienen claro qué va a suceder. Pero si a partir de un ordenamiento de las cuentas públicas, que puede provenir de alguna reducción en algunos casos, pero en otros casos de ordenamiento, se logra un sendero o una hoja de ruta más clara, esto puede despertar la confianza nuevamente en los actores de la economía, lo vuelvo a repetir, locales o externos, porque también los locales juegan, hay empresas, hay actores que tienen quizás expectativas o proyectos en mente, recursos como para poder invertir, y no lo hacen porque no hay claridad respecto al rumbo. Pero si esa claridad se logra, puede que haya un proceso de inversión local, inversión externa, que haga que este proceso recesivo no se configure, es decir, lo que se retira del Estado como inversor o como actor, puede ser sustituido por inversores, locales o externos, a partir de expectativas favorables. Y todo eso es lo que está por verse. Va a depender mucho de los primeros pasos y las primeras señales que vaya dando el presidente en funciones. Hasta ahora vimos los pasos que dio el presidente electo, que todavía no está en funciones. Y esa dirección, esa dirección que le intenta marcar es que vamos a hacer las correcciones, vamos a hacer los ajustes, porque si no lo hacemos, vamos a este camino de estanflación. Creo que es una interpelación a la sociedad, es decir, necesito que convaliden mis decisiones, porque este es el escenario y lo plantea con crudeza. Pero yo creo que hay muchas posibilidades de que no se llegue a eso, porque Argentina ya está en un piso. Argentina necesita un shock de confianza, necesita establecer una perspectiva clara, una hoja de ruta, y eso puede despertar nuevamente lo que necesita el actor económico, confianza para poder mirar hacia adelante con sus planes. Bien, Cristian, usted también, aparte de conocer la economía, estudiarlo, usted también es un actor político y sabe de política. Con todos estos movimientos, cree que tiene la fuerza o la confianza, no solo del electorado, que ha sido mucho para Javier Milí, sino también de los otros actores políticos quienes van a ser necesarios para la gobernabilidad y sobre todo para aplicar todas estas medidas económicas que pueden llegar a perjudicar a sectores en la Argentina, como usted dice, una Argentina de caída, pero que, sin embargo, puede llegar a soportar un poco más de ajuste y de todas estas medidas que podrían llegar a venir. Mirá, lo que estamos viendo políticamente es que el presidente se puso más pragmático, es decir, desde las ideas extremas o radicalizadas que venía planteando, ya en el camino la, 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 la asunción y al sillón de mando lo va, lo va haciendo cambiar. Vemos la dificultad que está teniendo la conformación de su gabinete y esto no es producto de, de, de la casualidad, es decir, él necesita gobernabilidad, necesita que, ese paquete de medidas que él va a enviar, seguramente, eso es, es un clásico de todos los gobiernos entrantes, enviando un conjunto de leyes, leyes ómnibus, que se denominan, ¿no es cierto?, que son un conjunto de leyes que consideran necesaria como herramienta para su gestión y vemos que ya empieza a descartar a algunos actores que eran número opuesto en su, en su equipo para empezar a buscar consensos y, este, apoyos de otras puertas y ahí es donde vienen las dificultades para el armado de su gabinete. Mira, si vienen, no tiene hoy un escenario favorable para, este, que el Congreso fluya en sus proyectos, creo que lo va a ir construyendo, lo va a ir construyendo, lo va a ir construyendo con los gobernadores, lo va a ir construyendo con los otros espacios, los gobernadores ya dieron muestra de las necesidades que pueden tener algunos manifestando que no pueden pagar el aguinaldo. Pues bien, ¿cómo termina eso? Seguramente, termina en una negociación de leyes por apoyo de diputados por recursos. Esto es así, ¿no es cierto? O por partidas en el presupuesto que favorezcan a cada jurisdicción. Esto se va a ir dando hoy el escenario que objetivamente no es de, no le favorece para la gobernanza porque tiene debilidad en ambas cámaras, pero, si las condiciones futuras y las negociaciones creo que puede ir logrando esa gobernanza.